es uno de los responsables de haberlo montado. Y bueno, Gregorio es profesor de la Rey Juan Carlos. ¿Conocéis a la Rey Juan Carlos? Sí, ¿verdad? ¿Qué significa esa risita, José Ignacio? Bueno, pues... Sí, nosotros hicimos un máster en la Rey Juan Carlos. ¿En serio? Y él era profe. Bueno, pues nada, Gregorio también está en un grupo que se llama KGBL3, donde hacen un montón de investigaciones acerca de todos estos temas, de la programación informática. Y de hecho hay una herramienta, que no sé si os suena, que es Doctor Scratch, que es una herramienta que han desarrollado dentro de ese grupo y que, bueno, no sé si tendréis un después, Jesús. A lo mejor la enseñamos luego, sí. Es una herramienta que permite evaluar los proyectos que se realizan con Scratch. Si os parece, como tenemos la suerte de tener a dos de los creadores, después ellos lo comentan un poquito. ¿Vale? Bueno, pues nada, os dejo con el taller. Muy bien, se acopla un poco, ¿no? Bueno. Vale, muy bien. Pues nada, buenos días. Vamos a empezar. Como decía José Ignacio, hoy vamos a seguir practicando con Scratch, vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas de este lenguaje, pero lo vamos a hacer un poco diferente. Vamos a empezar a conectar las creaciones que tenemos en el ordenador y a interactuar con ellas a través de elementos del mundo físico. Para ello, bueno, simplemente para que nos conozcáis un poquito, además de la presentación que ha hecho José Ignacio... Hola, adelante. Yo trabajo en INTEF. Ayer la directora de la OIM decía que no lo había ido nunca. Es el Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. No sé si se ve bien en esta foto aquí, pero tenéis las diapositivas en el ordenador. Y entonces yo creo que es que se ve, ¿no? Es un edificio que transmite innovación, transmite ruptura, transmite modernidad, ¿verdad? Bueno, pues el nuestro es el de al lado. Este que está ahí que medio que se cae con andamios, pero bueno, algo se nos ha pegado de los de al lado y creo que hacemos cosas interesantes. Y en relación al curso, una de las cosas más interesantes que tenemos es un sitio web que se llama Code, Code INTEF, en el que tenemos un montón de cosas muy interesantes, recursos, todos los meses publicamos el recurso del mes, todas las semanas ponemos el vídeo de la semana, bueno. Recursos muy interesantes para poder llevar al aula temas de programación, robótica y pensamiento computacional. Grex, Gregorio, viene de la Rey Juan Carlos, Cosinacia echa la bromita, la típica bromita de los másters y tal. Bueno, en la Rey Juan Carlos ocurren cosas muy buenas también y entre ellas, yo creo que el grupo de investigación que lidera Gregorio con investigaciones muy potentes, vamos, con publicaciones en las revistas más punteras del mundo sobre temas de pensamiento computacional. Os recomiendo que echéis un ojo a la web también. Bueno, y dicho esto, vamos a empezar. Nos metemos ya manos a la obra. Vamos a empezar a interactuar con nuestros proyectos Scratch utilizando primero audio y vídeo. Entonces vamos a poneros algunas demostraciones de qué cosas se pueden hacer con Scratch de una manera muy sencilla. Por ejemplo, este proyecto de aquí, en este vamos a interactuar con el audio, con nuestros personajes. Fijaos. Aquí tenemos un loro que tenemos que controlar nosotros como jugadores. Van a ir viniendo flechas de la derecha y tenemos que esquivarlas. Y ahora, ¿cómo interactuamos con el loro? Pues, por la voz. Cuanto más gritemos, más arriba sube el loro volando. Y si nos callamos por completo, vuelve a la rama. Fijaos, vamos a hacer una prueba primero. Chilladle, chilladle al loro para ver si nos despertamos. Venga. Chillad, chillad. ¡Vamos, sube! ¡Venga, sube, 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 sube! Y si nos callamos... Vale, lo pilláis, ¿no? Bueno, vamos a jugar otra partida a ver cuántas esquivamos. Venga. Hay que chillar bien, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, buenos días. Estamos aquí. Venga, otro intento. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! A ver, señores, señoras. Bueno, lo pilláis, ¿no? Veo que no tenemos muchas ganas de gritar. Bueno. Si echamos un ojo al código, vais a ver que es súper sencillo. Fijaos, este es el código del loro. Y simplemente tenemos un sensor, un bloque dentro de los sensores, que es volumen de sonido. Y cuando el volumen del sonido sea mayor que un determinado valor que veáis, pues hacemos que suba para arriba y si no, que baje para abajo. Vale, venga. Vamos, está aquí en los sensores. Volumen del sonido. Por aquí abajo lo tenéis. Así que, venga, vamos a hacer una prueba. Aunque como estamos... Lo tenéis que hacer con vuestros portátiles, porque estos equipos no tienen el micro incorporado. Podéis hacer una prueba en dos minutitos para hacer un programita que haga que cuando gritamos más que un determinado valor, pues nuestro gato se mueva a la derecha, por ejemplo. Ah, seguimos sin wifi y no nos anda la esta, ¿no? Bueno. Lo hacemos aquí entonces. Bueno, tenemos aquí a nuestro gato. Vamos a traerlo para acá, por ejemplo. Entonces, simplemente, al presionar la bandera verde, por siempre, y ahora con un bloque sí, como los que utilizábamos ayer en varios de los proyectos, utilizamos un operador mayor. Y ahora, en los sensores, vamos a buscar el del sonido. Volumen del sonido, fijaos. Entonces, cuando el volumen del sonido sea mayor que 50, por ejemplo, mover 10 pasos. ¿Vale? ¡Muévete! ¡Venga, que chiste! ¡Venga, anda! Bueno. Bueno, pues de una forma sencillísima, ya veis, con nada, con un bloque normal de los que utilizábamos ayer, podemos hacer cosas muy divertidas y que al alumnado, pues le encanta, ¿no? Bueno, esta es una de las proyectos que podemos hacer. Vamos a ver qué otro tipo de cosas tenemos. Ahora con vídeo. Utilizando vídeo. Vamos a ver un par de ejemplos. Venga, vamos a... Necesitamos un voluntario, por favor. Que venga un voluntario o una voluntaria. Alguien que no haya desayunado bien. Que se haya quedado con un poquito de hambre. Venga, por favor, chicos. Un poquito de colaboración. Que si no esto... Venga, Miguel. Un voluntario. Miguel es el profe que os va a enseñar luego a programar aplicaciones con App Inventor. ¿Has desayunado bien, Miguel? Bueno, pues fijaos. Aquí tenemos un proyecto en el que Miguel tiene que intentar comerse el mayor número de donos posibles. Pégale un bocado, Miguel. Miguel. Bien, bueno. Yo también quiero. Gracias, Miguel. Bueno, si veis este proyecto, bueno, es un poquito más complejo porque hemos utilizado listas. Que ayer os enseñaba José Ignacio un poquito rápido cómo utilizar listas. Pues aquí las hemos utilizado para que el donos aparezca en determinadas posiciones. Pero si lo programamos nosotros desde cero, podemos tener un personaje que puede ser el gato, por ejemplo. Y le podemos decir al gato que cuando los movamos, cuando hay movimiento del vídeo sobre él, que desaparezca y que aparezca en otra posición. ¿Cómo se veía esto? Bueno, para utilizar el vídeo necesitamos cargar la extensión correspondiente. Ayer os explicaba José Ignacio en el último proyecto que hizo en el que hacía un traductor automático cómo utilizar las extensiones. Están aquí abajo. Aquí, ¿las veis? Entonces, le damos al botón de añadir extensión y aquí tenemos un montón. Una de ellas es la de sensor de vídeo que detecta movimientos con la cámara. Bueno, pues si pulsamos en ella nos aparecen, tenemos que permitir al navegador que acceda a la cámara, y nos aparecen una serie de bloques que podemos empezar a utilizar. Uno es encender o apagar el vídeo. ¿Veis? Otro tiene que ver con la transparencia. Cuanto mayor sea la transparencia que le pongamos, más se ve el vídeo y menos se ve el fondo o al revés. ¿Veis? Con este valor podemos ir jugando para que se vea más el vídeo y menos el fondo o al revés. Y luego tenemos un bloque que es movimiento del vídeo en el objeto. Bueno, vamos a utilizar este bloque para que, ya os digo, cuando nos movamos y toquemos el objeto que desaparezca y que aparezca en otra posición, por ejemplo. ¿Vale? ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues con un bloque por siempre podríamos poner que si el movimiento del vídeo en el objeto es mayor que un determinado valor, por ejemplo, de 50 o de 30, cuanto más movimiento, cuanto más píxeles cambien, cuanto más movimiento haya del vídeo, mayor es ese valor. Entonces, por ejemplo, cuando el movimiento del vídeo en este objeto sea mayor que 50, entonces vamos a escondernos. Vamos a ir a una posición al azar y vamos a mostrarnos. y para que no ocurra todo tan rápido vamos a meterle por aquí un esperar, por ejemplo. ¿Vale? Ahí. Venga, entonces, cuando yo acerque la mano o la cabeza o lo que quiera y haya mucho movimiento del vídeo sobre ese objeto tiene que desaparecer, ir a una posición aleatoria y mostrarse en otro lado. Fijaos. Ahí está. Ahí. ¿Lo veis? Mola, ¿no? Con muy poquitos bloques, ya veis, bloques muy similares a los que estábamos utilizando ayer, podemos hacer cosas muy chulas. Y de hecho, no solo podemos comprobar si hay movimiento del vídeo en el objeto, sino que podemos también comprobar la dirección del vídeo. Podemos comprobar la dirección del vídeo. ¿Y qué podemos hacer con la dirección? Pues podemos mover los objetos porque si el movimiento del vídeo viene de derecha hacia izquierda, este bloque nos va a dar un ángulo de movimiento como los que veíamos ayer para decir en qué dirección apunta nuestro personaje y podemos mover el personaje en una dirección o en otra controlándolo con las manos, por ejemplo. Ahora cuando tengamos la wifi lo vais a poder probar. Y podemos hacer proyectos como este. Como este de aquí. Ponte por aquí atrás más o menos ocupando esta silueta más o menos. A ver. Ahí estás bien. Va a venir un globo por arriba. ¿Vale? Tú lo vas a ver ahí. Tienes que ir saltando dándole con la cabeza a ver cuánto tiempo lo mantienes en el aire. Sí. Venga, 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 venga. Bueno, este primer intento no ha ido mal. Vamos a darte una segunda oportunidad. Ojo que viene. Venga, venga. Ahora la has pillado el truco. Bueno, muy bien, muy bien. Un aplauso para Paloma. Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues aquí veis si vemos el código dentro es lo único que hemos utilizado aquí en el globo. Pues igual, como os comentaba, cuando detectamos que hay movimiento del vídeo en el objeto, fijaos aquí en este programa, apuntamos en la dirección en la que venga la dirección del vídeo. Entonces, cuando Paloma saltaba desde abajo y le daba para arriba con la cabeza, detectaba el movimiento del vídeo que iba en esa dirección, apuntábamos el objeto para allá y lo movíamos unos pasos. Muy sencillo. ¿Cómo lo veis? Cuando lo practiquéis vais a ver que es sencillísimo, ya veréis. No os asustéis. ¿Cómo va el Wi-Fi, José Ignacio? ¿Qué nos han dicho? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Bueno, pues nada, yo creo que vamos a pasar a explicar entonces Makey Makey mientras tanto y vamos a hacer algunas demos con Makey Makey. Bueno, ¿Conocéis la placa Makey Makey? ¿Os suena? ¿No? ¿Quién la ha probado? ¿Por allí la has probado? ¿La tenéis en el instituto? Tenemos algunas por aquí. La parte de delante, como veis, tiene, parece un mando, ¿no? Tiene cuatro flechas para arriba, para abajo, izquierda y derecha y además permite conectar ahí espacio y clic, como veis. ¿Qué podemos hacer con Makey Makey? Vamos a ver un vídeo Ideal para usar en clase esta demo. Unas personas que también transmitimos electricidad, ¿eh? Bueno, aquí veis el tipo de cosas que se pueden hacer con esta placa, con Makey Makey. De hecho, vamos a hacer alguna demo para que la veáis en acción y luego lo que vamos a hacer va a ser que nos vamos a dividir por grupos y vais a inventaros un proyecto en el que podáis interactuar utilizando las placas Makey Makey trabajando por grupos. De hecho, nos vamos a cambiar de aula en una que no tiene, que solo están las mesas y tal, para que podamos trabajar mucho más cómodo. ¿Cómo funciona el Makey Makey? Bueno, pues es muy sencillo en realidad. Los que sí sabéis un poquito de electricidad, ¿no? Cuando un circuito está abierto, pues no circula la electricidad entre él. Aquí veis, ¿no? Una batería y una bombilla que está abierto, veis aquí que hay un hueco, por tanto, no le llega electricidad a la bombilla cuando el circuito está cerrado. Pues esto es básicamente lo que hace la placa Makey Makey. Para los de tecnología, os recomiendo que leáis este artículo de nuestro compañero Juan de Rodríguez, que es uno de los ponentes que vendrá mañana a trabajar con vosotros en el curso y que hizo un estudio muy completo de cómo funciona realmente la implementación de la placa. La placa es Open Hardware y por tanto se puede estudiar cómo está diseñada y se pueden hacer copias y de hecho hay copias en China muy baratas que se pueden comprar y básicamente lo que tenemos es aquí abajo en la placa en la parte de abajo serían las conexiones de tierra entonces el usuario que quiere interaccionar con él coge un extremo del cable que está conectado a tierra en alguno de los botones de la placa conectamos un objeto y cuando cerramos el circuito tocando con el cable de tierra y tocando el objeto detecta que se ha pulsado la tecla correspondiente y manda el microcontrolador manda al ordenador la señal de que se ha pulsado la tecla arriba o abajo o la que sea y así es como funciona los proyectos de Scratch son los mismos los mismos que habéis utilizado ayer que manejábamos a nuestra nave con la tecla arriba abajo izquierda y derecha ese mismo si conectamos un makey makey por el cable USB podemos utilizar el mismo proyecto pero utilizando como botones en vez de las propias teclas del ordenador lo que nosotros queramos personas plastilina lo que nosotros queramos entonces bueno se pueden hacer proyectos muy creativos y muy interesantes con esta placa y los chavales disfrutan vamos de lo lindo aquí tenéis algún ejemplo venga ¿quién se anima a salir? venga vamos dos voluntarios tres voluntarios necesitamos venga muy bien gracias José Ignacio tú eres de inglés bueno ¿qué quieres? ¿controlar al minion? ¿ser tecla derecha o ser tecla izquierda? el minion perfecto tú tienes cara de tecla izquierda yo creo ¿no? venga y tú de tecla derecha claramente bueno pues entonces mirad tenemos la placa makey makey que se conecta con un cable mini USB tiene aquí su conector mini USB ¿veis? al USB del ordenador ¿lo conectas por ahí al USB? entonces tú vas a ser quien controle al personaje entonces el cable de tierra tú lo tienes que estar tocando todo el rato ¿vale? la parte metálica sí perfecto y ahora como el videojuego se trata de moverse a izquierda y derecha pues vamos a coger la tecla izquierda tú la tienes que tener no os toquéis no os toquéis porque por la parte metálica y tú hemos dicho que ibas a ser la tecla derecha están pasando las diapositivas claro vale un segundito que nos vamos a pasar al videojuego bien entonces cuando quieras que te la izquierda tienes que tocarlo a él en cualquier parte con la parte en la piel y cuando quieras que vea a la derecha le tienes que tocar a él ¿vale? a ver toca a la izquierda para ver si comprobemos que va bien vamos allá como os decía un proyecto que está creado en Scratch y que para manejar el minion hay que al tocar la flecha izquierda o flecha derecha le hemos conectado a la placa Mickey Mickey y hemos convertido la flecha izquierda y derecha en dos personas ¿no? muy bien os vamos a enseñar algunos de los proyectos que hicieron los compañeros del curso de verano del año pasado para que os sirvan un poco de inspiración el año pasado el curso era para infantil y primaria y ya sabéis que la gente de infantil y primaria tiene mucha imaginación bueno pero bueno quizá os puedan servir de inspiración de hecho los tenéis en las diapositivas los fuimos colgando en Twitter imágenes y vídeos de las cosas que hacían en el aula si pincháis aquí vamos a poder verlos a ver bueno pues aquí vais a poder ver por ejemplo estos eran profes de educación física y entonces hay una prueba que por lo visto se llama Eurofit que tiene diferentes test y uno de ellos tienes que pasar la mano izquierda y derecha y durante 30 segundos o un minuto y en función de cuántas veces toques a izquierda y derecha te da una puntuación bueno pues lo implementaron con Makey Makey bueno lo que hicieron aquí si veis en la imagen se ve un poquito que pone predicado verbo complemento también había sujeto había diferentes elementos de una oración y entonces de manera aleatoria cuando el usuario pulsaba en sujeto saltaba un sujeto de una lista la niña luego tocaba en verbo jugaba y entonces tocando en los diferentes componentes de la oración iban generando automáticamente frases y era muy divertido el proyecto bueno no pasa nada lo podéis ver vosotros luego en los y aquí tenéis otro por ejemplo de los planetas en los que el proyecto Scratch preguntaba ¿dónde está Marte? y entonces tenía que ir al planeta correspondiente tocarlo y le decías que era correcto si era correcto te daba algunos datos sobre el planeta aquí este es uno que hicimos nosotros en Educa.intef y lo que hicimos fue un proyecto Scratch para medir la gravedad entonces bueno pues teníamos un plano inclinado y lanzábamos una pelota que iba pasando por diferentes puntos veis aquí que teníamos en diferentes puntos teníamos cinta de cobre íbamos midiendo el tiempo por el que pasaba y hacíamos un cálculo para calcular la gravedad por ejemplo bueno aquí tenéis un montón de inspiración en estos proyectos que los podéis ver y en el PDF tenéis también paso a paso como hicimos este proyecto de la gravedad proyectos listos para utilizar como un piano como el que habéis visto en el vídeo de Makey Makey o para jugar al típico Pond aquí tenéis proyectos hechos que os pueden servir de inspiración entonces como no tenemos wifi todavía lo que vamos a hacer yo creo va a ser dividirnos en grupos de momento y que vayáis pensando qué tipo de proyectos podéis hacer qué tipo de proyectos vais a poder crear con Makey Makey vamos a repartir las placas tenemos plastilina tenemos cinta de cobre de pegatina tenemos papel albal tenemos un montón de materiales vasos para que podáis construir diferentes tipos de proyectos vamos, vamos vamos a a Gracias. 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 Mira, quizás lo primero que podríais hacer si queréis... Si queréis, lo primero que podríais hacer es probar el Makey Makey con alguno de vuestros proyectos que hicisteis ayer... Con el de las naves, por ejemplo, podéis probarlo para ver cómo funciona, para coger un poco de soltura con la placa.